Madres Emprendedoras, episodio 75. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos del mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, esas imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse y mantener ese equilibrio entre ser madres y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy, qué barbaridad, miércoles 12 de diciembre, estamos a la mitad ya de la semana, un día maravilloso. Recuerden, en nuestro segmento de marketing y ventas, los miércoles, siempre hablamos de estos temas, específicamente en la sección de ventas. Un tema muy interesante y es, en el área de ventas, para saber cuáles son esos métodos de venta que han existido los tradicionales y los que están viniendo en boga ahora, lo vamos a ver. Y desde aquí les mando un abrazo a todas aquellas mamitas que ya tienen a sus hijos grandes y que ya les ayudan en ciertas cosas de la casa, como ya cocinar, como de pronto ya tengo mi hijo, por ejemplo, grande, que él ya maneja, a veces me hace los mandados o a veces me lleva en el carro de alguna u otra parte, para todas aquellas mamitas que entonces ya tienen esos hijos grandes y que pues ya se benefician, se ayudan porque ya son grandecitos y les ayudan con algunas tareas de la casa, para todas aquellas madres va dedicado el podcast. Y bueno, vamos a ver en este segmento, en este día, sobre cuáles son esos tipos de ventas más utilizados que se han visto a lo largo de la historia, cuáles son esas características, cuáles son, qué personas lanzaron y en qué años lanzaron. Las similitudes que tienen estos tipos de ventas y cómo, sobre todo, podríamos aplicar cada una de estas cosas en nuestros negocios, que es lo más importante. Bueno, antes de avanzar, permítanme mi CTA, mi Call to Action, invitarles a que visiten katiaman.com y les quiero compartir que ahora, justamente que estamos hablando en el segmento de marketing y ventas, necesitamos revisar y les pido que por favor entren a katiaman.com para que puedan votar en el formulario de contactar sobre los cursos que se han planteado, que se van a lanzar tanto en marketing como en ventas. Estoy hablando marketing básico, todos los lineamientos, todo lo que necesitamos saber sobre el marketing. Otro tema, otro curso, el Inbound Marketing, cómo podemos ir implementando, cuál es esa tendencia, recuerden que es la tendencia ahora, cómo aplicar el marketing online, es el tercero. El cuarto, si tú quieres crear ya tu primera página web y ya quieres comenzar con tu negocio online, cómo hacerlo con WordPress. También, otra herramienta, el quinto, es el WhatsApp, cómo aplicar WhatsApp para marketing. El sexto, Facebook para marketing, cómo tú puedes aplicar esta herramienta. Ya lo habíamos visto en otras episodios del podcast, que es tan valiosa esta red, es tan grande, podemos segmentar y hacer, imagínense, aplicar todo eso. Veríamos en el curso paso a paso cómo implementarlo. Recuerden que estos cursos son cursos online, que se van a lanzar un curso a la semana. Van a ser de 10 clases y 2 clases por día. Realmente espectacular, este Membership Site promete ser la maravilla para todas aquellas madres emprendedoras que quieren salir y disfrutar de su familia y también, obviamente, sentirse realizadas económica y profesionalmente. Bueno, continuemos. El número 7 en los cursos está Copywriter Básico. Es importante, si nos estamos lanzando a crear nuestra página web, cómo yo escribo incluso dentro de Facebook, que habíamos visto antes en WhatsApp, cómo yo hago un copywriter, cómo yo escribo de manera que pueda atraer a esos clientes. También veremos una herramienta importantísima que es el Web Master Tools, es decir, cómo poder identificar cuántas visitas llegan a nuestra página, de dónde vienen, qué tiempo se demora, por dónde llegan. Bueno, perdón, eso es de Google Analytics. El de Web Master Tools es para poner a tope nuestra página web, ver si no hay errores 404, que si es que no estamos faltando alguna política de Google y de pronto nos pueden sancionar, o si no, no han instalado un malware o quieren clonar nuestra página. En fin, todas estas cosas que lo maneja el Web Master Tools. Una herramienta importante para todas aquellas madres que sé que me escuchan muchísimas, que tienen ya negocios físicos y es cómo crear tu Google My Business. Y también veremos más cursos de ventas detalladamente. Así que, por favor, les pido que voten. Para la otra semana les tendré planteado cuáles son los cursos de ventas que también se quieren lanzar, que también son 10 y, bueno, también lo pueden ver ya en la página web katiaman.com slash cursos. Bueno, ahora sí, me permitieron, gracias por este espacio para compartir, porque era importante y porque necesito que ustedes voten para ver con qué cursos arrancamos. En todo caso, ahora sí entremos en detalle sobre el tema que vamos a hablar, que son los métodos de venta. A lo largo de la historia se han planteado varias estrategias, varias metodologías, tomando en cuenta que hace a inicios del siglo XIX ya se tomó en cuenta de que las ventas ya debían ser tomadas como una profesión. Entonces, ha habido a lo largo de la historia muchas personas que han aportado planteando metodologías de cómo generar esas ventas de manera más técnica, se vale el término. Comencemos con un método y es el método AIDA, que cuyo acrónimo viene de A, de Atención, Interés, de Demostración, Deseo y Acción. Y, bueno, fue desarrollada a finales del siglo XIX por Elias Stitt Elmo Lewis. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito, porque tenemos algunas metodologías, lo vamos a ver muy rápido en realidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, el tema de atención, es decir, de uno a cinco segundos, tienes diferentes formas de atraerla, esa atención de tus clientes, ya sea por teléfono o face to face, cara a cara. ¿Cómo tú haces esa primera frase? ¿Cómo tú llamas la atención de pronto, si es que es personal, con tu lenguaje corporal? ¿Cómo llamas la atención de tu cliente? Y a eso se trata la I de Interés, beneficios, es decir, entregar o decirle al cliente cuáles son los posibles beneficios que nosotros podríamos ofertarle con nuestros servicios y productos. Y para ello, obviamente, deberíamos generar y desarrollar empatía. Todo esto si se trata de un tema, ya sea hablado por teléfono o físico, y después, bueno, veremos en otras metodologías que también esto se puede de alguna manera aplicar también para el tema online, ¿no es cierto? La otra, la D de deseo, generar deseo en el cliente. Obviamente, deberíamos haber escuchado las necesidades del cliente para después, con preguntas inteligentes, ir analizando qué es lo que le hace falta, de qué, de qué, en qué podríamos ayudarle, qué es lo que necesita. Entonces, obviamente, siempre deberemos demostrar confiabilidad. Y, obviamente, ese va a ser nuestro cliente potencial, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de la acción, la última A, acción, es convertir a ese cliente potencial y en un cliente real, porque ya hemos hecho una venta, se ha hecho el cierre del negocio. A eso, básicamente, se trata estas ventas del método AIDA. Recuerden, acción, interés, demostración, deseo y acción. Vamos con otro método de venta, que es el SPIR. Viene de igual las palabras o de los conceptos. Situación, problema, implicación y resolución. Bueno, vamos a ver detallado. Bueno, esto fue creado por el señor Rank Ceros en 1990. Y vamos a ver, situación, ¿de qué trata? Es decir, hacer un análisis exhaustivo sobre las necesidades del mercado. Ir viendo cuál es la situación, qué está pasando en el mercado, qué está pasando con mi posible cliente, qué se necesita. Y de ahí va la otra, el AP de problema. Identificar los problemas no resueltos en base a ese análisis, ¿no es cierto? Después iría la I de implicación, es decir, el impacto de ese problema que tiene, ese problema sobre mi cliente. ¿Cómo impacta? ¿En qué le afecta? ¿En qué le disminuye? Y de ahí, obviamente, sería la R de resolución sobre esa solución a esa necesidad que de pronto yo, con mi producto o mi servicio, voy a solucionar. Entonces, recuerden nuevamente el método SPIR, situación, problema, implicación y resolución. Bueno, vamos con el método AICDC, que este tiene que ver bastante con el anterior, ¿no? Pero bueno, tiene sus, es desarrollado por otra persona, de hecho viene de los conceptos de atención, A, de atención y de interés, C, de convicción, D, deseo y C, de cierre. Si ven, es muy parecido al AIDA, de hecho el AIDA es el más conocido. Pero bueno, fue publicado en el libro de las cinco reglas grandes de la venta. Si ustedes buscan en internet, lo van a encontrar. Así que fue desarrollado por Percy Waxing en 1974, igual en el siglo XIX. Es muy parecido al método AIDA, como habíamos dicho. Otro método, el método SPIN, de los conceptos igual, viene, todos estos son acrónimos de los conceptos de S, de situación, P, de problema, I, de implicación, E, N, de necesidad. Y bueno, esto también aplica también algo a las ventas por internet. Y no es más que elaborar esas preguntas sobre. Preguntas sobre S, de situación. Por ejemplo, ¿quién es tu proveedor actual? Por ejemplo, si yo soy una empresa que quiero entregar telefonía y entonces lo primero que es, ¿cuál es tu proveedor actual? ¿Cuál es tal cosa? Ah, yo, mire, tengo. Y de pronto yo ya sé cuáles son las falencias del proveedor al que me dice. Entonces yo ya sé por dónde atacar. Por eso el tema de la situación para saber. O ¿quién es la persona que está haciendo esto? Si de pronto quiero mejorar algún proceso. Yo me dedico a ser consultor para mejorar procesos dentro de la empresa. ¿Quién es la persona que hace esto? ¿Cuál es su perfil? Es un tema de situación para ir identificando cómo está la situación. Y después, preguntas para ya ver claramente cuál es el problema. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, no? ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? O a su vez, ¿con qué frecuencia se producen este tipo de errores? Estoy lanzando hacia el azar todo. Dependerá ya de que lo apliquemos todo esto a nuestro segmento de mercado, a nuestro convivir, ¿no? ¿Cierto? Preguntas también en la I de implicación. Por ejemplo, ¿cree que el ahorro del tiempo, de pronto, en estos procesos que usted, en que le ayudaría a hacer otra cosa? ¿O cómo afectaría, por ejemplo, la demora de este proceso hacia la atención de los clientes? Entonces, estamos haciendo preguntas para ver cuál sería la implicación de evitar tal cosa. Ahora, la última, preguntas para la necesidad. ¿No sería más sencillo hacerlo así? ¿O, de pronto, estarían sus clientes mucho más satisfechos usted con este ahorro de tiempo, en este proceso? Bueno, como digo, son planteamientos más o menos para que nos situemos de qué trata, pero esto debemos, obviamente, aterrizarlo a nuestro segmento, a nuestro negocio, con nuestros productos, con nuestros servicios. Pero, bueno, estos son como que los métodos de venta tradicionales. Ya habíamos hablado en otro episodio del podcast sobre las neuroventas. Y son, es un método de venta neurorelacional que, obviamente, está basada en conceptos sobre las neurociencias, las neuroventas, la neurolingüística. Aplica mucho aspectos de inteligencia emocional. Y ya se utiliza bastante ya los estudios del avance de la tecnología en ver cómo funciona el cerebro, cómo hablarle al cerebro. Para eso pongo los enlaces en las notas del programa para que puedan ver directamente este episodio donde se desarrolla más esta idea. Pero, en todo caso, todos estos métodos tienen sus detalles interesantes. Algunos todavía se los puede aplicar ahora, pero, obviamente, aplicado a nuestros negocios. Y lo que yo veo como factor común sería enfocarnos en las necesidades del cliente. Es importante, ¿no es cierto? El saber escuchar es una premisa importante. Saber qué es lo que le afecta al cliente, cómo está esa situación. Para nosotros poder aplicar y, en base a nuestros productos o servicios, solucionar un tema. Brindando beneficios, no contándole las características de nuestro producto. ¿No es cierto? Que a veces son las cosas que a veces pasan en las ventas. Pero, bueno, y también, obviamente, aplicar ahora sí las neuroventas con mayor detalle. Eso nos va a ayudar muchísimo a saber cómo funciona el cerebro, cómo podemos hablarle, cómo le hablamos al cerebro racional, al cerebro emocional, al límbico y al racional. Recuerden, todo esto está en otro episodio del podcast. Pero ahí están todos, ojo, ojo, importantísimo. Si nosotros como madres emprendedoras queremos surgir, queremos que nuestros negocios crezcan, lo más importante, obviamente, va a ser que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos, nuestras estrategias en, obviamente, aprender, crecer e implementar y, por eso va a este podcast de ir conociendo cuáles han sido esas metodologías de ventas que algunas de ellas podemos aplicarlos, tener ese criterio y, obviamente, utilizar las últimas tendencias para eso aplicar a nuestros negocios y conseguir esas ventas tan anheladas para incrementar nuestros negocios. Recuerden que si no sabemos vender, estamos fregados, así que por eso estos episodios, para que nos ayuden a ir identificando, ir compartiendo técnicas, estrategias, metodologías, en este caso, de ventas. Bueno, espero hasta aquí el programa, espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado, espero que puedan implementar y haya quedado en la espinita. Si gustan que yo desarrolle alguna de estas metodologías con más detalle aquí en el podcast, háganmelo saber a katiaman.com slash contactar. ¿Qué más? Bueno, gracias, gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme en el podcast. Recuerden que estamos en varias ya plataformas, estamos en Spotify, así que las que me escuchen en Spotify, pónganle el corazoncito verde, también estamos en iTunes, para las personas que escuchan, están con el iPhone, y también en Google Plus para Android, estamos en iVoox, estamos en Google Plus, bueno, estamos en algunas partes. Busquen por Madres Emprendedoras de Katia Amara. También les invito, no se olviden a las mamitas que viven en Quito, que estamos organizando el Meetup de Madres que Emprenden desde casa, Madres que Trabajan desde casa en Quito, y pueden enlazarse igual a katiaman.com slash meetup. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el otro episodio este viernes, con un tema sobre Madre versus Emprendedora. Un abrazo, bendiciones. Chao.